El rincón de abuelo Un arcapurria de arroz blanco, habichuelas y bistec Camisitas nuevas, mi gente Miren bien, arroz manposteado Chequense estas bestialidades Saludos amigas, saludos amigos, bienvenidos a un episodio más de La Cubeta de Gilius Y esta vez estamos perdidos por la metro porque tú sabes de vez en cuando hay que tirarse lejos para comer cosas innovadoras y locas Y estamos en Guaynabo, Puerto Rico Y hoy venimos a comer arcapurrias Arcapurrias, loquitas, de arroz con salchicha, arroz con gandula y lechón Tienen de guayaba y queso ni guayas que hay unos inventos bien locos Y vamos a un negocio llamado El Rincón del Abuelo Y ya mismo van a ver allá adentro, pero quiero decirles que miren Estoy rockeando mi nueva camisa de La Cubeta que dice cubetero Pero para más información, saben con quién ando y quién se lo va a decir ¡El Marcela! Saludos mi gente, como dijo el compajil, ya saben estamos aquí en Guaynabo Vamos a comer en el Rincón del Abuelo Hoy es de arcapurrias Y como estábamos diciendo, como se pudieron fijar ya ¡Uy! Camisitas nuevas, mi gente También en la tiendita tenemos otras cosas Tenemos tazas, tenemos abrigos, tenemos otros colores de camisa Tenemos botellas de agua, mira Usted se mete ahí, lo que a usted le guste Ya usted sabe dónde conseguirlo So mi gente, aquí abajo van a encontrar el enlace para entrar a la tienda También en los videos, abajo salen todos los productos So si nos quieren apoyar, si les interesa algún producto Mira, mira que chulitas están Y aquí todos somos cubeteros, todos salimos a comer, todos nos damos el gustito Así que mira Cubetero, y a eso vinimos hoy, a cubetear en Guaynabo Así que ya mismito vamos a ver qué es la que hay para allá Ya saben, vamos ya Bueno mi gente, llegamos Chequense esto Hola El Rincón de Abuelo Imposible usted pasar por aquí y perder Si no encontrar el lugar, por qué Viene en qué llamativo está eso No hemos entrado Pero ya desde aquí, cuando pasamos Se ve que eso está bien lindo, bien chévere allá arriba Vamos a ver Bueno y como siempre mi gente, vamos a la discusión del menú Obviamente aquí nosotros venimos por las alcapurrias Pero, o sea, también tienen pechuga a la plancha Tienen viste encebollado Tienen viste a la criolla, carne frita Tú sabes, los clásicos churrascos O sea, tienen bastantes cosas con arroz mamposteado Todas esas cosas Pero, nosotros venimos a las alcapurrias Y aquí en el menú Nos dijeron que obviamente Este menú necesita un update Aquí hay unas cuantas interesantes Como la de arroz con salchicha Arroz con recao Arroz con gándula y cerdo Pero hay unas nuevas Y las apuntamos aquí mientras no las decía Porque son bastantes y aquí todo el tiempo están inventando Pero las que nos llamaron la atención fueron las siguientes Arroz blanco, bichuela y bistec También tienen la de arroz mamposteado con churrasco También tienen la de mar y tierra Tienen la de guayaba y queso Válgame Dios, esto está demente Así que vamos a probar eso ya mismo Porque nos da una curiosidad extrema comernos eso Y a eso es a lo que venimos a Guaynabo Nos tiramos un viaje de dos horas y media Porque el tráfico estaba malo hasta Guaynabo Para probar esto Así que, vamos a darle Bueno mi gente, aquí están las dos alcapurrias que yo pedí Y chequense estas bestialidades Fuap, fuap Mira Esta que tenemos aquí es de arroz con gándules y cerdo Mira, como se ve eso Potencia Y esta que tenemos aquí es mamposteado con camarones Y aliánche, las dos se ven demente Vamos a empezar por la de arroz con gándules Esto está acabadito de salir gente Quiero mencionar estas alcapurrias Son como de un pie de largo Esto es como si fuese un furlón de software Son grandes Pero a capacidad Este pedacito de rama está bastante pesadito Pero miren eso Diantre Vamos allá Gente, esto está demente Voy a dar otro bite para probar más el arroz Pero chequense Definitivamente se siente El sabor del arroz con gándules bien pronunciado El cerdo está riquísimo El arcapurria en general Súper riquísima La masa Está tostadita No bien dura No bien dura Está acabadita de salir gente Mirense eso Esto está Demasiado de poderoso Esto es una combinación de sabores Porque arroz con gándules y cerdo Eso es como que típico de navidad Entonces mezclarlo con fritura Tú sabes Con arcapurrias Esto está bien calle Esto está demente Esto ¿Qué más uno puede pedir? Tú sabes Y no están ciegas Eso está Bueno mi gente Llegaron las arcapurrias Y ahora empieza el cubeteo intenso del Cubetero Y vamos a probar la primera arcapurria que pedí Que esta es una arcapurria de arroz blanco Habichuela Y bistec Obviamente Eso es un clásico boricua Arroz, habichuela, bistec, cebollado Bien rico Y vamos a probar esto Quiero enseñarles ahí que se ve el bistec El arroz blanco La habichuela Todo está Chévere Vamos a probar esto Vamos a zumbarle Pues mira Ya que me di un bite bastante grande Con mucho arroz y sentí todo Pues en realidad sabe Como que es un sabor intenso al capurria bien bueno Y cuando Masticas el pedazo de bistec Que está bueno Está blandito No está duro Ahí es donde sientes el sabor intenso de bistec Mezclado con el sabor al capurria Esto está Riquísimo 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 Voy a dar un bite más Para enseñarles la otra Miren el canto de cebolla Del bistec encebollado ahí Bien poderoso Ya ustedes saben lo que se están comiendo aquí Bueno mi gente Y ahora vamos para la segunda arcapurria que pedí Chequense Me han posteado con camarones Ya desde aquí estoy viendo un canto de camarones Ahí asomado a fuego Así que ya ustedes saben que el primer mordisco Para donde va es Mira Para ahí Vamos allá Wow Como dijo el compa Gil Pedacitos de amarillito en el más posteado Mira Mira eso Mira Mira Pero lo más que mordí fue macita Así que ahora vamos a probar El pedacito con arroz Y me lo voy a llevar con mayor ketchup Yo le echo una plasta Porque yo soy así Vamos allá Mi gente no hay por ahí Esto está demasiado De riquísimo Demasiado El arroz más posteado Una combinación de sabores Tiene amarillito Los camarones le dan un toque Más de por sí La arcapurria está riquísima Y está acaba de salir Tú sabes Esto está En otra Miren eso Súper rellena Todas Ahora vamos para la cambumba Esta es la más vendida de aquí El mesero me dijo Si tú vienes aquí Y no te pruebas La arcapurria De arroz más posteada con churrasco No viniste al rincón del abuelo Miren eso Arroz más posteado Con churrasco Vamos a darle rápido Pero para hacerlo diferente Chaclar El mayo ketchup No falla No falla Vamos primero un multiscaso a solas Y ahora el mayo ketchup Vamos a darle Definitivamente El mesero no falló Aquí sí hay unos sabores interesantes Que les voy a decir Da el multiscaso Obviamente siente el sabor De la más arcapurria Pero El arroz más posteado Tiene un sabor como a pastelado Y también Se fue incluido Un cantito de amarillito Parece que le echan amarillitos Al arroz Más posteado Y después el cantos churrasco No, no, no Esta Es la que usted tiene que pedir Cuando venga aquí La que yo recomiendo ya de una Porque Comparada con la de arroz Blanco Y chile bistec Pues Se la lleva por mucho Definitivamente Esta es La ultimate Alcapurria Y en alguna gasolinera Perdida De la número 2 De Puerto Rico Marcelo nos viene Con su review Bueno mi gente Antes de mi review Lechonístico Rapidito Paramos aquí En la gasolinera Y nos vamos a dar Una cervecita Como siempre acostumbramos A hacer Pero Tengo que abrirla Con mi abridor De la cubeta Mi gente Ya saben Están disponibles En la tienda El link que está aquí En la descripción Ya ustedes saben La que hay Así que Antes que todo Diablo Que difícil Para pusiste Que difícil Para pusiste Diablo Está fácil Ahora si me puedo Tener mi review Lechonístico Rapidito Las Alcapurrias Que nos comimos Estaban ricas Estaban bien rellenas Estaban bien grandes Lo único que tengo que decir Es Que además De que estaban bien ricas Estaban un poquito Gracientas Pero gente Es de esperarse Es una Alcapurria Gigante Tu sabes Son las Alcapurrias Pequeñas Y de por si Son un poquito Grasositas Tu sabes Una Alcapurria De casi un pie So En verdad Que puedo decir Era de esperarse Dentro de todo Sabían Super buenas Como dije Estaban rellenitas El arroz El manpoteo Estaba super riquísimo Con camarones Con camarones La otra De gandules De arroz Con gandules Con cerdo También estaba riquísima Y con una Usted se jarta Porque son gigantes Ya ustedes las vieron Mi review Le voy a dar 4.5 De 5 lechoncitos Están super buenas So Esa es mi review Y llegó la hora De mi review Pero igual que Marcelo Llegamos secos Y vamos a abrirla Con el llaverito De la cubeta Ya la información Marcelo se la dio Así que vamos para allá Así que Vamos a darle Para dentro Ahora si puedo hablar Bueno mi review Es sencillo No voy a ahondar mucho Son arcapurrias Y ya Marcelo lo dijo Yo las encontré De sabor super buenas Super ricas De verdad que me encantaron Pero como me dijo Marcelo Estaban un poco grasosas O sea Que si usted Una persona Que no le gusta la comida Bien grasosa Pues lo más seguro Esto no es para usted Pero ahora de esperarse Como dice Marcelo Es una arcapurria De un pie Va a ser un poco grasosa En cuanto al ambiente del lugar Pues no fue mi favorito Este No voy a tirar la malalina Simplemente pues No me encantó La vibra del lugar Así que A lo que vamos Le voy a dar A el rincón del abuelo 3.5 lechoncitos De 5 Y ya saben Mi nombre es Helios Esta es la cubeta de Helios Y hasta el próximo video Aquí está A lo boricua style Puñata No estaciones No entre No entre No entre No entre No entre